Más de 100 privados de libertad pasaron consulta en la feria de salud que se realizó este martes en el sistema penitenciario Jorge Navarro del municipio de Tipitapa. La actividad que estamos llevando a cabo hoy es parte de nuestras políticas, ya parte de la política penitenciaria, ya que es restituirle el derecho a cada uno de los presos y presas que tenemos en nuestros establecimientos, como parte de nuestro plan operativo, que lo distribuimos anualmente o trimestralmente. Estas son actividades que periódicamente se están haciendo, no es la primera ni la última, tanto especialidades médicas como ultrasonido. Durante esta feria los médicos especialistas lograron identificar las diversas enfermedades que padecen los arreos, para así entregarles su debido medicamento totalmente gratuito. A veces padecemos de muchas enfermedades y claro que es muy bueno, gracias nuevamente al presidente. Estas ferias se realizan con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los derechos que tienen los privados de libertad, como la salud, la educación, el deporte y el oficio. Para TV Noticias, María René González. Para TV Noticias. Tos noticias, María René González. Yprates. 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 Ipare. Yprates. Aí proses. Yprates. Añgrides. Ph dreaming. Yprates. Gracias.